Cuando yo me casé, que fuese hace ya un ratico, todo el mundo me dio el mismo consejo, me dijo, si usted quiere que el matrimonio le dude, tengan proyectos en común, los matrimonios que yo hago esto y voy por acá y ella hace esto y va por allá, generalmente no terminan muy bien, pues hoy vamos a hablar precisamente de ese tema que se llama construyendo proyectos de vida en pareja, tema bien interesante para que vamos perfilando pues esto y que nos guste muchísimo, está con nosotros Douglas Garces, que es psicólogo y terapeuta de pareja. Sí, señor. ¿Cómo me le va? Bienvenido al programa. Muy bien. O sea, usted es el que se sienta a resolver los chicharrones cuando ya son, pero gigantes. No, usualmente llegan a terapia ya cuando la cosa está extremadamente grave. Venga, yo siempre he tenido esta pregunta. Hágale. Y hay un momento donde usted como terapeuta diga, no, no, venga, venga. Sí. Sepárense, aquí no hay nada que arreglar. Pues es que... ¿En serio? Sí, claro, es que lo que hace la terapia de pareja es tomar decisiones, ¿sí? Sea para estar juntos, sea para separarse, sea para reconstruir lo que ya está y seguir, ¿sí? Pero igualmente es una cuestión de que, bueno, muchachos, aquí estamos, cómo estamos, dónde estamos, y si ustedes todavía siguen tirando palabras diferentes, esto es una opción. De todas las opciones que hay, es una opción. Venga, Douglas, ¿cuál es ese top tres de cosas que hace que uno diga, no, ya aquí esto ya no tiene arreglo de nada? Hermano, la infidelidad sigue siendo el number one. Infidelidad es el number one. Number one. Ay, 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 o sea, cuando llegan con infidelidad, recuperar eso es bien complicado. Es muy complicado, Alejo. Es, yo creo que las, es la más difícil de todas, porque hay un quiebre absoluto en la confianza y también en las dificultades que hay en la casa, todo eso se combina, la imagen que uno tiene del otro, la confianza que uno tiene del otro, lo que se supone que iba a ser, pero ya no es. Ese es el número uno, ¿cuáles serían los otros dos? Eh, consumo de sustancias, abuso físico, psicológico y hay algunas ocasiones sexuales, lo que nosotros llamamos la, pues, lo que se conoce mal llamado es las relaciones tóxicas. Ok. Y lo tercero son las diferencias en el proyecto de vida. Diferencias en el proyecto de vida, bueno, ¿cómo se forma un proyecto de vida juntos? Eso es que vamos a comprar una casa juntos, vamos a ir a pasar juntos, vamos a montar empresa juntos. ¿Qué se considera tener un proyecto de vida en pareja? Oíste, Alejo, vea, lo que pasa con el proyecto de vida es que tiene mucho que ver primero con la historia de uno, cómo fue criado uno y en el marco en donde uno fue criado. Ahí entonces entran dos combinaciones, porque cuando vos estás en una pareja y decís, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vamos a casarnos y la cosa está como bien. Y ahí entonces, bueno, ¿qué querés vos? ¿Qué prioridades tenés vos? ¿Qué traigo yo de prioridades? Exacto. ¿Qué traigo yo de prioridades? Porque se combinan también... Las que yo traía. Exacto. Y no solamente eso, sino también las expectativas, las heridas, las propias dependencias o las propias situaciones individuales que se combinan todo en una sola cosa, se hace un cóctel y bienvenido al proyecto de vida. Oye, y que uno nunca piensa en esas cosas, o sea, uno nunca pregunta, oíste, ¿y vos qué? ¿Vos querías tener eso? Porque es que uno nunca dice eso, pero sí, oíste, vení, tu papá y tu mamá son divorciados, o sea, bueno, mi papá y mi mamá han sido casados todas, yo he crecido en hogar normal y vos no, eso ahí como que va chocando y uno debería pensar ahí dos veces. Quiero añadirle un elemento más. A ver, ¿cuál? Si hay alguna problemática de violencia, de abuso de alguna sustancia o de que hayan situaciones significativas de salud mental en la familia. O sea, hablemos en plata blanca, Dulce. Hágale. Si yo estoy con una noviecita, vamos como que muy bien, pero ella me cuenta, no, es que mi papá me golpeaba a diario y no, y mi papá todavía golpea a mis hermanas y uno creció en un hogar que no ha sido sino amor de esos de telenovela, ahí como que la vaina como que no ha... Va a haber, pues, va a haber una tensión, ¿cierto? No, ojo, no estoy diciendo que eso sea significativo. No, queda que un plástico en el programa de telemedicina. Sí, sí, que vea que el psicólogo, no, que el psicólogo dijo, no, 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 no. No, no, pero... Tiene que ver. De ahí la invitación de primera parte, si ustedes dos están buscando estructurar un proyecto de vida conjunto, primero evalúese usted. Vamos a evaluar esas heridas, vamos a evaluar esas situaciones que te están trayendo dificultades que inevitablemente causan una tensión en la pareja, como primer paso absoluto. ¿Por qué? Porque tienes que explorar por qué estar reaccionando de la manera que estás reaccionando ante los conflictos que puedan tener como pareja. Bueno, entonces volvamos a esa génesis, proyecto de vida, entonces me veo como con esa persona que me voy a casar, traigo mis anteriores proyectos, que es que yo hago deporte sí o sí todos los fines de semana, que es que yo sí o sí voy y visito a mi mamá, ella dice que sí o sí va a la iglesia sagradamente martes y jueves de María Auxiliadora, o sea, ¿cómo combinamos esas dos cosas? ¿Se considera proyecto de vida entonces? Sí, claro que sí. Ok. Dos claves, comunicación y negociación, ¿cierto? Comunicación y negociación tiene que ver eso, vos que sos deportista, que vas a la iglesia, que tenés toda la situación y toda la cosa hasta ahí, vos tenés que entonces comunicar estas expectativas, no como un menú de si no las cumplís, entonces no vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso no se trata. No es un checklist de a ver, empecemos, tin, 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 no, no. Que eso es lo que se está vendiendo en redes sociales en este momento, no es. Si vos estás lo suficientemente enamorado de tu pareja, y no solamente en el enamoramiento romántico y así, pasión y todo, no, venga, vamos a construir algo, yo soy así, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, ¿qué pensás vos? Que se supone que eso se conoce en la etapa del noviazgo. Se supone, muy bien dicho. Bueno, pero entonces, venga, aquí entra una contradicción bien grande, yo soy de los que digo que uno sí se debería ir a vivir con la pareja antes de casarse. Sí, claro. Porque es que una cosa es de novio, cada fin de semana, yo me voy para mi casa y para la suya. Pero pues obviamente eso entra un poquito en la cultura de, no, que es que si no están casados, no, hay una cantidad de cosas. Desde lo clínico, ¿cuál es la recomendación? Mira que ahí entra otro elemento bien chévere, Alejo, que es lo que diga la cultura y vos que tanto estás moviendo tú ahí. ¿Por qué? Porque cada pareja es un mundo totalmente individual, es un mundo totalmente distinto, es algo completamente diferente. Entonces, si vos con tu pareja estás diciendo, vamos a construir esto de esta manera, juntándonos los fines de semana, viniendo de ahí, ahí generalmente la mujer es la que pregunta, bueno, ¿y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Sí, sí. Como la canción de Jennifer López, ¿y el anillo para cuándo? Exacto, y el anillo para cuándo. No, pero es que el anillo va, lo que pasa es que primero hay que hacer una etapa aquí de mirar si esto sí está funcionando, como si fuera un casting, qué pena, pero es la realidad, por eso es que hay matrimonios que llevan, y los han visto, y seguramente ustedes en casa los han visto, que llevan 10 años de novios. No, una maravilla, yo voy cada fin de semana, nos vemos, y se casan, y a los 6 meses no funciona la vaina, ¿por qué? Porque hay que mirar también cómo es recién levantada, cómo es el mal genio de uno también cuando está cansado, hay una cantidad de... No, los olores corporales, cómo se acuesta, dónde se acuesta, si lo barrió bien, si no lo barrió bien... Con los zapatos debajo del... Total, vea viejo, es que aquí entra una cuestión que tiene que ver con el segundo paso, porque hay una negociación, ¿cierto? Muy bien. Estoy cómodo como estoy, listo mi amor, yo te apoyo, pero tenemos que establecer entonces tiempos y cosas que nosotros dos podamos entonces hacer en común, en conjunto, ya ahí, ya no somos tú y yo y que nos juntamos porque ahí hay unos otros, sino que ya estamos dando el paso entonces hacia una convivencia ya más permanente, entonces ahí cómo vamos a hacer, si tu prioridad entonces es estudiar, ¿cierto? Porque se presenta, no, yo no quiero tener hijos, y eso es el tema de los proyectos de bebé. Ah, ese es otro tema. Quiero tener hijos, ah, yo no creo, yo no creo estar listo para tener hijos, o yo no quiero... O no me da el tiempo porque no quiero sacrificar, que es totalmente respetable, yo no quiero sacrificar mis cosas por un hijo, es totalmente respetable. Exacto, pero eso tiene que entrar en la negociación de establecer un proyecto de vida, si para ti es importante tener hijos, Alejo, la otra persona también tiene que estar en concordancia generalmente con, por lo menos un 80% de lo que establece cada uno, ¿cierto? Porque esa es otra cosa que tendría que establecerse ahí, Alejo, no va a haber un 100% de concordancia entre el otro. Ah, sí, 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 bueno, eso está claro, o sea, nunca va a pasar como en las películas, que todo es perfecto. No, no, quítese esa imagen de las películas, no, olvídate, aquí es lo que vamos a estar vos y yo, en nuestra pareja de vos y yo, porque es importante tener en cuenta eso, que te funciona a vos y que le funciona a la pareja, ¿sí? ¿Qué le funciona a la misma pareja? O sea, que según Douglas, si te estoy entendiendo, es decir, si mi novia martes, jueves y domingo a la misa de María Auxiliadora, yo lunes, miércoles y viernes siempre voy a entrenar, pues que ella siga yendo a su misa, yo sigo yendo a entrenar, pero tenemos de alguna manera que encontrar algo que hagamos juntos, si no hay, no hay... No hay pareja. No hay pareja. No hay pareja, ¿por qué? Así vivamos juntos, que nos vemos por la noche cuando llegues de mi sitio, yo llegué a entrenar, no, no, no. Entonces, ¿qué tiempo van a tener para entonces la conexión, la comunicación, esa latonería y pintura y ajuste que necesita la pareja, que es que intimidad, que necesitan entonces también comunicación y necesita también esa compenetración, esa bacanería de personas, esa amistad y eso requiere tiempo, requiere presencia y requiere espacio. Y yo he escuchado muchas veces que las parejas se casan y que, uy, ¿y tu señora qué? No, pues ya me mantienen de la mamá, ella va mucho de la mamá y sale con las amigas y vos cuando la ves, no, los sábados compartimos un ratito al mediodía el almuerzo. O sea, y eso ahí no hay ningún tipo de... Ahí eso va al fracaso, como decís. No, claro, vos tenés un punto acá bien importante y gracias por mencionarlo, loco, que es que las vinculaciones con la familia siguen siendo muy importantes, ¿sí? Hay unos que son más desprendidos de la familia que otros, hay unos que tienen una familia más funcional que otros, o muy disfuncional, entonces ahí dicen, no, yo no voy ni por el berraco a la casa, pero vos sos una persona que mi mamá todos los fines, todos los domingos la acompaña, entonces ahí entra la negociación, que es suficientemente bueno para los dos, hombre, vamos tantos domingos, uno tiene que a veces ser muy específico con eso, si voy ahí los domingos, entonces listo, voy a... ¿Cuántos domingos al mes? Exacto. Oye, en serio, así incluso casi que he escrito el contrato. Entonces no tiene que ser muy rígido, pero son acuerdos. De nuevo, ¿qué es suficiente para la pareja? ¿Qué es suficiente para la pareja? Ay, es que para mí es muy importante que vaya con mi mamá. Ah, bueno, perfecto amor, entonces para mí es muy importante que tengamos tiempo como pareja, entonces anda vos tantos domingos y sería muy bacano, me gustaría, yo pienso, yo siento que nos podríamos juntar tantos domingos vos y yo. Así tendríamos tiempo para el entrenamiento y vos para las misas. Si ella dice, no, yo sí o sí el domingo voy para donde mi mamá, porque es que eso es inaludible. ¿Qué? Terapia, divorcio, consigo un mediador, ella consigo un gallo el mío. No, pues tanto como un mediador. Ahí entonces el ejercicio es para la pareja, de nuevo, comunicación, negociación, pero eso depende hasta dónde quieren llegar ustedes. Ay, es que vea, que no me llevo, no, espere, ¿por qué? Venga, amor, ¿por qué? O sea, el matrimonio es un negocio de ceder también ciertas cosas y eso funciona muchas veces. Claro, pero ahí es buscar un equilibrio, porque no todo es ceder y ahí es donde entran las relaciones de abuso, ¿sí? Porque uno cede constantemente, si no todo el tiempo, de alguna de las dos partes. Pero entonces entra ahí la negociación, hermano, que sea suficiente para el uso. ¿Ir a terapia no significa que estamos locos, que estamos mal, que nos vamos a incluso un matrimonio en buenos términos? ¿Debería ir a terapia también? Puede ir, claro que sí, claro que sí. De nuevo, la terapia no es, yo siempre le digo a mis pacientes lo siguiente, la terapia no es para resolver, para, la terapia no es para arreglar, la terapia es para tomar decisiones. Y para mejorar. Entonces, Benny, tenemos un buen matrimonio, ¿qué nos puede hacer mejores? ¿Qué de pronto me está faltando a mí que yo puedo ajustar? Porque funciona con lo mismo, con lo del psicólogo, no es cuando se esté mal, es para también empezar a estar mucho mejor. Douglas, si te quieren contactar, si quieren llenarse de esa bonita energía, de pronto tener una mirada un poco más profunda, la relación que tengo con la esposa o el esposo, ¿dónde te pueden encontrar? No, pues a mí me pueden encontrar, hermano, en Instagram, YouTube y Facebook, arroba, arroba dougarcésico, d-o-u-garcés-p-cico. Ese sería como Douglas, con la P de psicólogo. De psicólogo. D-o-gay, Douglas, muchísimas gracias y va a tener que regresar para que sigamos hablando de estos temas que nos gusta muchísimo. La verdad. Nosotros vamos a continuar y se llenó este set de más belleza, claro, como me salí yo.